Hola mi nombre es Carlos y esta es la cita de estudiar de la semana número 1 del día martes Génesis 1 del 6 al 8 Después Dios dijo que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas y así fue Dios hizo una bóveda que separó las aguas una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y otra quedó arriba A la bóveda le llamas cielo de este modo se completó el segundo día Y Job 38 del 19 al 30 ¿En dónde están guardadas la luz y las tinieblas? ¿Sabes hacerlas llegar hasta el último rincón y que luego regresen a su casa? Debes de saberlo pues tienes tantos años para entonces ya habrías nacido Has visitado los depósitos donde guardo la nieve y el granizo Para enviarlos en tiempos de desgracia, en tiempos de batalla y de guerra ¿Qué camino sigue la luz al repartirse? ¿Cómo se extiende el viento del este sobre el mundo? ¿Quién abre una salida al aguacero y señala el camino a la tormenta? ¿Para que llueva en el desierto, en lugares donde nadie vive? ¿Para que riegue la tierra desolada y haga brotar a la hierba? ¿Quién es el padre de la lluvia y del rocío? ¿Quién es la madre del hielo y de la escarcha? ¿Quién vuelve el agua dura como la piedra y congela la superficie del océano? Palabras claves ¿Quién caminó, desierto e inútil, repartió, haciendo llover, brotar, turbión, igual aguacero con viento fuerte, que es repentino y cae de golpe? En el segundo día de la creación podemos observar que Dios ordenó a las aguas que hubiera una expansión Una expansión es un espacio y esta expansión se llamaría cielo La intención de Dios era crear una atmósfera Él dividió las aguas y puso aguas en el cielo y puso aguas en un lugar en la tierra que las llamaría océanos Dios creó todo esto a detalle Él es tan detallista Puso tantos detalles en la creación Y todo lo que nosotros observamos Y tantas, tantas cosas que vemos durante el día cuando vamos caminando Todo eso, todos esos detalles Dios los creó Recordemos amiguitos Que toda la creación se sustenta con el poder de la palabra de Dios Todo subsiste por su palabra Porque su palabra tiene poder Y aunque nosotros no logramos entender muchas cosas O la razón por qué pasan esas cosas Dios sí las sabe Y cosas como ¿Quién repartió el conducto del turbión? Y también como Lo de los relámpagos Y los truenos O que llueva en el desierto Dios tiene un propósito En cada espacio De todo el universo Él todo lo creó a detalle Y todo subsiste por una razón Para Él no tiene límites las cosas Para nosotros sí Porque somos unas personas pequeñitas Junto a Él somos muy pequeñitas El estudio del día de hoy Nos hace reflexionar En un Dios de detalles Y si Dios tiene tantos detalles En la creación Con mayor razón la tendrá En nuestras vidas También reflexionemos Que Dios es un proveedor Y sustentador Él provee para toda la creación Con mayor razón para sus hijos Ahora sí amiguitos Vayamos a nuestro devocional De ADG Hola amiguitos En el principio de todas las cosas En el segundo día Dios creó algo llamado expansión Que es ese espacio Que hay entre el cielo Y el agua La Biblia nos dice Que la tierra estaba llena de agua Y Dios separó las aguas De las aguas Hizo esta expansión Y la llamó cielos En la versión de la Biblia Traducción lenguaje actual Dice que Dios dejó La mitad de las aguas abajo O sea en la tierra Y la mitad de las aguas arriba Es decir en el cielo Y aun cuando ese tiempo Hasta el tiempo antes del diluvio Con Noé todavía no había llovido Las aguas ahí estaban guardadas Dios es el creador Y el dueño de todo Es el quien manda La lluvia torrencial A los cultivos para que crezcan Es Dios quien manda Y gobierna sobre las lluvias Es el quien la envía Cuando la tierra está seca Y árida por falta de agua Si bien es cierto Que la lluvia se provoca Cuando el vapor del agua Se condensa Pasa de gas al líquido Y se vuelven gotas Que contienen las nubes Y caen También es cierto Que Dios está sobre esta forma En que el agua se produce Él puede enviar el agua En tiempo y lugares En los que no hay manera En que el agua pueda formarse Por ejemplo Un desierto Pero Dios decide mandar la lluvia A estos lugares Y lo hace porque Él es el Señor En Primera de Reyes 18.41 Al 46 La Biblia nos dice que Elías oró Para que lloviera Y Dios lo escuchó Y llovió en un lugar Donde no había llovido Por tres años Esto nos enseña Que nosotros También podemos orar Y Dios contestará A nuestras oraciones Podemos orar Para que Dios Abra los cielos Físicos con lluvia Y también para que Abra los cielos Espirituales con lluvia De bendiciones Para sus hijos Te animo a hacerlo Amiguito Al final de este estudio Estará la actividad Del día de hoy Espero que disfrutes Realizándola Ahora sí Vayamos A nuestra oración Con Sergio Diego Hola amigos Soy Sergio Diego Y esta es la oración Del estudio del día de hoy Padre Te lo gracias Por enseñarnos Que en cualquier momento Que pasemos por angustia Estrés o tristeza No debemos cuestionarte Tú sabes Él por qué Permite que pasen ciertas cosas Tú sabes Lo que hiciste Lo que hace Y lo que hará Sea tu voluntad Te pedimos Que el Espíritu Santo Nos enseña Hacerlo bien Te lo pedimos En nombre del Espíritu Santo Amén 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 Amén